Familares de una menor de 13 años alertan a las autoridades policiales para evitar que abusadores disfrazados de mototaxistas accedan carnalmente a sus víctimas. Por fortuna, la menor de 13 años resultó ilesa. Una adolescente de 13 años por poco resulta violada a manos de un mototaxista que intentó desviarla del trayecto hacia donde se dirigía. La CNC Noticias Vella Edupar dialogó con la madre de la menor de edad, quien narró lo sucedido con su hija ese día. Bueno, el hecho ocurrió el sábado, tipo 10 y 50 de la mañana. Ella no agarró la mototaxi, sino que yo llamé al primo de mi esposo, que es el que los transporta a ellos, para que la llevara a la urbanización OGB. Yo lo llamo, él me responde que ya viene por ella. En los 5 o 10 minutos, más tardor, encuentro el muchacho que me llega y me pita allá en la puerta. Ella, tanto ella como yo, nos confiamos que era él. O sea, yo lo vi igualito y la niña también. De pronto, en el afán de ella irse, ella cogió, se montó. En el instante, el primo de mi esposo llega y él me dice, si te venís. Cuando yo lo veo a él, yo dije, ay, ¿con quién mandé a la niña? O sea, yo me angustí enseguida. Yo sentí que algo malo le estaba pasando a la niña. Y yo la llamo a ella y ella no me responde. No me responde, no llega, la niña no llega al sitio donde iba a ir. Cuando, como a las 11 y media, ya ella me llamó, llorando. Que el hombre la había llevado para un lado que no era, que la había llevado por el obelisco, cogió la 44 y la pasó derecho por el terminal. La ubicó por las bodegas que están por la feria, entre el aeropuerto y la feria. La llevó para allá y ahí empezó a manusearla. Y ella empezó a gritar. Cuando ella grita, algunos trabajadores de esa bodega como que se dieron cuenta. El señor como que se asustó o no sé qué hizo, o se arrepintió de lo que iba a hacer. Y le dice a ella, vamos que yo te voy a llevar otra vez a donde te iba a llevar. Pero me la manoseó, la manoseó, la tocó. Ella me dice que ella se asustó. Es que en el instante de que ella ve que el primo llega y ella dice, ajá, ¿yo con quién me monté? Ella dice, mami, yo intenté, yo dije, ya, ya llamó al muchacho, al primo. Y el hombre en vez de parar, lo que hizo fue acelerar. Bueno, pues cuando el hombre la lleva al conjunto, él entra al tal conjunto. Él entra y pues ella, asustada, se baja en una parte donde ella no iba. Ella se bajó ahí, salió corriendo hacia la casa donde ella iba. Y ahí el hombre salió. De ahí no sabemos más nada. Bueno, yo pude ver que a mí me llaman. Me escriben, no, para que vengas por la niña. Bueno, listo, porque yo soy el que la transporta a ella, a la niña como al niño. Bueno, ya voy, listo. Como a los cinco minutos yo voy llegando y veo que se la lleva, se la está llevando un hombre, si me entiendes. Pero yo pensé que de pronto me demoré o como ella iba a dar clase virtual. Entonces yo dije, no, la mandó con otro, si me entiendes. Y yo dejé los teléfonos. No paré, sino que me fui a la casa y le dije, otra vez me hiciste venir. ¿Para qué me haces venir? ¿Para qué la mandas con otro? ¿Cómo así? Tú no eras el que estaba ahí. No, yo veo a la niña y ella me hace seña que, como si fuera en otra moto. Yo, normal, bueno, listo, está bien. Yo dije, bueno, vamos a esperar para que llegue. Llámala. Y nada, cuando ella me llama novia, que la tiro a violar, yo, ¿cómo así me voy para allá? Ya están mirando las cámaras y comenzamos a ver las cámaras, las cámaras, las cámaras. Se ve todo el tipo, todo se ve. Se ve que tiene una camisa amarilla, un señor, una con textura gruesa, morena, gordito. La moto, se me escapa la marca, pero creo que es una onda, se me escapa la marca. O sea, él tiene una camisa amarilla con un número 4 en el pecho. Sale la hora, todo, donde él pasa hacia la vía de las ferias. La niña como que le dice que ingrese al conjunto, pero no ingresa. Después, pasados como 10, 5 minutos, algo así, viene otra vez, le hacemos el seguimiento donde entra al conjunto, la deja, la deja y sale del conjunto, pero no se logra identificar bien la placa. La niña está en estado de choque, no dice, me iba a violar, me intentó violar. ¿Qué queremos llegar con este hecho? O sea, de que se encuentre el agresor. Porque así como le puede hacer a ella, le puede hacer hasta a una señora, a una daba. Entonces, eso es lo que queremos, es evitar eso, de agarrarlo. Y yo sé que con difundir con las imágenes, damos con el indicado. Por fortuna, la joven salió bien librada de esta situación. Por eso, la madre envió una recomendación a los padres de familia y a los jóvenes para que tengan cuidado cuando soliciten el servicio de transporte informal. Que la verdad, cuidemos a nuestros niños en este tiempo, porque es una situación muy difícil, dura, tanto como para ellos, nosotros como padres, de ver que hay personas que hay en la calle malas, con malas intenciones, de abusar de las niñas. Eso es algo duro. Es de anotar que en días pasados, las autoridades capturaron a Jaibert David Mendes Ahumada, presunto abusador en serie que estaba implicado en siete casos de violencia sexual. Este sujeto, también mototaxista, usó el mismo modus operandis que el delincuente mencionado al principio de esta historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!